Bueno, bueno, continuamos por acá. Aquí está Oscar. Hola, hola, amigos. Ayudando acá a doña Ana. Ya lista para... Creo que usted es el esposo de doña Ana. No, no. Él está en la cama. Ah, está enfermo. Sí. Ah, entonces usted es su cuñado. Sí, cuñado. Sí, pues. Ah, usted es el esposo de ella. Sí. Ah, sí, pues. Entonces, no sé si de sorpresa. Lo agarré aquí. Sí, dice que somos gemelos, dice así. Son gemelos. Ah, ¿de qué le quedamos? Se parecen, se parecen, en serio. Ajá, sí, dice. Vamos a preguntarle a él. ¿Él es tu papá? Él. Él es tu papá. ¿Cuál? ¿Él, pa? No. No, que hay una... Supongamos, como le dijera, si algún niño se pierde, tiene que reconocer a su... a su papá y todo, va a saber su nombre completo. ¿Te sabes tu nombre completo? ¿No? ¿Tu nombre completo? ¿Te lo sabes? Elmer Ulises. Elmer Ulises. No se sabe su apellido. No es que pongamos cuando un niño se pierde, tiene que... pongamos a un niño, hay que enseñarle su nombre completo, apellido, hasta dirección de donde vive. Porque, no sé, hay veces que salen y se pierden, va. Entonces, le dicen a la policía y todo de dónde son y ya los traen. ¿Va, Oscar? Sí, es cierto. No sé qué están hablando, pero yo dije que sí, es cierto. Entonces, Oscar está ayudando ahí a pelar el... a ver cómo me va a quedar ahí. Mi mamá está por allá en la cocina y ya se desmenuzó el pollo. Se limpió el pollo. Ahí está, ya están condimentando el agua, dijo. Entonces, mi mamá va a seguir con esta receta que, pues, va a quedar muy deliciosa. Aquí está la sopa de arroz. Mamá, ¿qué le echó al agua? Ah, no le hemos echado nada, solo para... Estamos sirviendo el agüita para apagar el pollo. Aquí está la sopa de arroz. Sopa de arroz. Entonces, va a ser una sopa de arroz muy deliciosa, ya que eso es lo que lo hace... No cocinamos aquí porque mucho calor. Calor, está muy machito. Yo solo que vine aquí ya siento calor. Entonces, pues, Dios bendiga a todas las personas que ven los videos. Aquí me voy a poner para enfocar de lejos aquí. En donde estamos ubicados. Pues, muchas gracias por su apoyo incondicional. Por acá andamos. Es un lugar, pues, un poco espacioso. Sí, es bastante espacioso ahí, patio, para que jueguen los niños. Pero ellos solo están posando por acá. Entonces, ellos no tienen casa, no tienen nada, dicen, para poder vivir. Y, pues, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del almuerzo. Así que, pues, continuamos. Oscar va a cocinar hoy, creo. Oye, el Oscar Chef va a cocinar hoy. El Oscar Chef. ¿Qué te gustaría ser de grande vos, Oscar? Ah, pues, voy a saber. Oscar dice que quiere ser... No, pero contalo, porque yo puedo mentir, vos. Yo le digo que enfermero le... No, él... Bueno, les voy a contar. Él dice que quiere ser enfermero. Dice que quiere ser doctor. Doctor. ¿Estamos doctorados? Sí. Pero, ¿qué te... ¿Cómo? ¿Qué te digo, Oscar? ¿No te da miedo a la sangre o algo así? No. ¿No me da miedo a la sangre? No, no me da miedo a la sangre. Para nada. La llorona. Esa sí. Mira, no le tiene miedo a la sangre. Yo la llorona así. La llorona tú, yo la llorona. Porque eso es mal espíritu. Ay, yo les estaba contando. Anoche vos, Oscar, ya les conté, va. Que anoche me asustaron ahí en la casa. Es su gestión. Es su gestión, va. Pero me asustaron ahí. Me asustó la chamarra. ¿Qué chamarra? Me asustó la chamarra. Como que salió volando la chamarra. No, es una broma. Una broma con cariño. Entonces, pues. Te estamos compartiendo este almuerzo. Y les estamos compartiendo el video acá. Porque nosotros queremos compartirles a ustedes también, va. Entonces mi mamá les va a contar ahí. No, ya estamos picando la ventura para... Están, mamá. Están. Están picando. Aquí es en... Me cuesta un poco menos sacar todo esto de aquí. Ya que hoy tuvimos tiempo de venir, pues pudimos. Hoy va. Pudimos. Vinimos hoy. Vinimos hoy. Vinimos, se dice. Vinimos. Ya los chapines lo dicen, venimos. Ahí pusieron un alambre para que no pasen los ratones, va. Allá arriba. ¿O no? Allá arriba. No pasen los ratones en gran agujero que hay arriba también. Para los murciélagos también que no entren a ellos. Sí. Murciélagos. ¿Cuál es el animal que tiene el abecedario en su nombre? El murciélago. Porque tiene la A, la E, la I, la O y la U, va. Ah, no, las... Sí, las... No, las vocales. La becina. Es la becina. Las vocales. Las vocales. ¿Qué tiene el murciélago? Murciélago, ajá. Las vocales. Hay los chichos también. Bravo, ¿no? Sí. Bueno, gracias a Dios. A nosotros no nos muerden, ¿no? Sí, por supuesto. Pero a los otros chichitos que pasan por ahí se empiezan a correr, ¿no? Por allá está la calle principal que conduce hacia el centro de Jabalí, que conduce hacia el cantón Filipinas, que conduce... ¿Qué conduce? Que conduce al... ¿Dónde vivimos? A nuestro hogar. Sí. ¿Qué conduce a Santa? Sí, porque de ahí nos tiramos... ¿Qué conduce a la nueva? Nos vamos a... Tomamos un extravío, llegamos rápido a Santa, llegamos rápido a Cocales, llegamos rápido a la... ¿A la nueva? ¿No? ¿Ah, bien? Porque le das por ahí, solo es carretera. Sí, solo es carretera. Entonces, para las personas que no conocen y quisieran conocer, solo pongan su comentario, vamos a grabar por ahí. Pero, comenten, ahí va. Y también comenten qué clase de videos quisieran ver, para que nosotros les grabemos sus programas favoritos. Y si les gusta ver Sábado Gigante, entonces disfrazamos a Oscar de Don... ¿Cómo se hace, señor? Tiene actor de cómo se llama Oscar. Don... Don Gigante. Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco. No miraban Sábado Gigante. ¿Lo miraba usted? Toda la vida. ¿Lo mira todavía? Ah, pues ahorita lo quitaron. Ya no sale, va. Ya no sale, ya. Ya no sale. Yo antes miraba Sábado Gigante. Sí, todos los Sábados salía. Ajá, todos los Sábados. Así es. Don Francisco, salía uno con su trompetilla, a ver cómo se llamaba, no me acuerdo. Chacal. Chacal. Ajá. Sí, es cierto. Chacal. Hasta la señora lo miraba también. Sí, de ahí. Nos poníamos a ver TV. Es entretenido, ah. Sí, es cierto. Eso es de México, creo. Yo creo que sí. Entonces, yo estaba viendo una persona que se llama Juanga. Ahí, saludos para él, que me mandó un video, salió en Sábado Gigante, es un suscriptor. Él es cantante y salió en Sábado Gigante ahí cantando. Entonces, me puse muy alegre, ahora, porque está cumpliendo sus sueños, ¿no? Salió ahí con Don Francisco. Entonces, de ahí me acordé de eso. El chacal. A mí me daba miedo ese señor. Ese se disfrazaba como de negro, la trompeta, algo así. Entonces, vamos a seguir por acá, que ya están pelando, pelando, les digo, nosotros vamos, están limpiando, componiendo las verduras, lo están haciendo en trocitos para que sea más fácil cocinarse y consumirlo también y disfrutarlo. A mí me gusta mucho la zanahoria. La zanahoria es buena para la vista. Sí. Para la vista es buena. Lo que no me gusta, y soy sincero, es el... ¿Cómo se llama esa? La cebolla. La cebolla. A mí sí me gusta. Solo la cebolla frita, pero así en taquitos no me gusta. No. No. Yo pensé que sí. No, solo frita. Frita, sí. Frita. Pero así en tacos no me gusta. ¿A vos sí te gusta? Esto también, sí. No sé, como que... No sé. No sé por qué no me gusta. Soy sincero, no van a decir que David, solo esto, lo otro. No que soy... Solo es lo único que no me gusta. Lo único. Pero comer en tacos. Porque siento que... Es que me da como... ¿Cómo le dijera? Agruras. Agruras, me da eso. La cebolla. Mande. Sí, pero cuando... Yo le digo a Oscar que cuando como taquitos con cebolla me da gruduras. Entonces por eso no puedo comer. Y Oscar por más así lo lleva con cebolla. ¿Dónde sí le gusta la cebolla? A vos sí te gusta. Ah, la cebolla sí le gusta. A usted le gusta también, ma. A mí me gustan frijoles. Hago mi carne, eso me gusta. Sí, mi mamá lo hace frita en frijoles. Me gusta a mí. En frijoles. Frita y todo. Pero ya cruda así no me gustan tacos y todo. Solo cuando están los tacos de repollo ahí sí. Pero cuando va frita. Entonces yo cuando compro un taco. Digo, ¿me hace el favor? No, ¿me hace el favor de freírmela o sin cebolla? Porque da más sabor frita. Y da más sabor. No, otro sabor más. Más rico. Entonces, así que David come cebolla frita. Así que ya lo saben. Ya lo saben. Otro dato sobre mí, va. Pues nos vamos a despedir de este video. Gracias por acompañarnos siempre. Pero los esperamos porque mi mamá va a seguir acá compartiéndoles este rico almuerzo. Así que bendiciones y hasta la próxima. Adiós.